Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. ¿Qué empieza a ser cada vez más importante entre los tribunales del mundo ya, entre los tribunales internacionales y no solo? Gracias, señor presidente. Cross-fertilization a mí me sugiere dos cosas, una mejor que otra, y las digo así. Me sugiere dos cosas. Una me sugiere los ejemplos que nos ponían a la escuela y que siempre sugieren la primavera de la fertilización de las abejas, de las flores y las plantas, la polinización, la primavera. Esto parece una buena idea. Pero a veces también cross-fertilization sugiere, digamos, pipetas, laboratorios y algo como más in vitro, que no sé si sería buena idea. Pues digamos que la cross-fertilization, el diálogo judicial, tal vez está entre estos dos extremos, entre algo más natural y deseable como diálogo que debe producirse entre nuestras instituciones y el que podemos aprender mutuamente. Por ejemplo, es importante cómo se miran, ya que aquí tenemos representantes que han estado involucrados o están en ambas instituciones, cómo se miran entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos. Esto es un fenómeno a tener muy en cuenta y desde este punto de vista yo confío en que después de esta tarde sabremos mucho más de ello y podemos tener un diálogo entre nosotros muy productivo. Entonces, yo doy la palabra primero al magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y profesor Roberto de Figueiredo Caldas, que tiene anunciada su ponencia como estructura y funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos, sus herramientas para un efectivo diálogo judicial. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Señoras y señoras y señores, señor magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, Luis Ernesto Vargasilva, señor director del Departamento de Derechos de la Universidad Pompeu Fabra, y señor moderador, profesor Josep Joan Moreso Mateos, quisiera expresar aquí también mi gratitud y satisfacción de estar acá en esta sesión inaugural, que muchos magistrados y magistradas que aquí están podrían estar. Es un gran gusto compartir esta mesa con tan renomados juristas y con ustedes que aquí están para este diálogo jurisprudencial. Saludo en nombre a todos los magistrados de Cortes Constitucionales y Supremos Tribunales, en nombre de mi compatriota, el ministro José Antonio Díaz Toffoli, presidente del Tribunal Superior Electoral y ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil. A todos los profesores, ponentes que aquí están, estudiantes que van a ejercer un derecho fundamental de huelga, que nosotros podamos ser inseridos en esta actividad, una actividad cultural, que entonces podamos seguir en nuestra importante jornada. El tema que hoy nos convoca es sobre las herramientas para un efectivo diálogo judicial desde la estructura y funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos. Debido a mis funciones como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me referiré a las herramientas que ha desarrollado la Corte para promover el diálogo judicial y nutricio de él, así como permitir el impacto de sus decisiones a través del mismo. Rápidamente, porque acá en este diálogo todos ya conocen muy bien la estructura y vamos a nos fijar en el diálogo, es decir, una herramienta fundamental. Bien, es fundamental que los estados de la América, en ejercicio de su soberanía y en Asamblea General de la OEA, adoptaron una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base del sistema interamericano de garantía de garantía de los derechos humanos. Ese sistema regional para la promoción y protección de los derechos humanos se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana en 1948 y tuve su densificación y estructuración orgánica con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969. La estructura, entonces, de la Corte, cuenta con dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión diría que es el órgano que primero nosotros estamos dialogando, dialogando cada vez más porque hay puntos procesales, por ejemplo, que indican la importancia de dialogarmos, de conversarmos más y más. La función principal es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en esta área de derechos humanos, claro. La Comisión produce informes, conclusiones y recomendaciones que poseen un notorio valor moral, jurídico y político. En las denuncias individuales regidas por la Convención, las labores reúnen las condiciones para ser obligatorias, ya que se trata de un proceso con todas las garantías, por lo que en estas situaciones la Comisión actúa como un órgano casi jurisdiccional, a tal punto que sus resoluciones poseen casi las mismas formalidades de un fallo judicial. Claro que desde cuando, en general, inspire-se en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos interpretada por el órgano judicial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con valor moral y jurídico, aunque, por supuesto, no son ejecutables como una sentencia. De todos modos, no debemos olvidarnos que una de las características del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es que la mayoría de sus decisiones no tiene esta característica, pero producen efectos vinculantes indirectos. La Corte, entonces, es un órgano y uno de los tres tribunales regionales de protección de derechos humanos, junto con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Africana es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana. La Corte tiene una función contenciosa, inclusive de dictar medidas profesionales y una función rara para un tribunal, una función consultiva. Las sentencias de la Corte Interamericana deben ser acatadas por las autoridades estatales en general, tienen efectos inmediatos y vinculantes. Es importante observar que la vinculatoriedad de sus pronunciamientos no se agota en su parte resolutiva, que vale, claro, para el caso particular, sino y más importante, se multiplica expansivamente a los fundamentos del fallo, obligando a los tres poderes de los Estados para la generalidad de los casos similares, para todos los Estados que han adherido a la Convención y también a la competencia jurisdiccional de la Corte. No obstante las opiniones consultivas no sean obligatorias en sentido estricto, su fuerza radica en la autoridad moral y científica de la Corte. Su esencia es típicamente asesora, consultiva, un dictamen, por así decir, sin dejar de ser jurisdiccional y tiene por objeto coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados americanos en lo que concierne a la protección de los derechos humanos. Así que las opiniones consultivas tienen efectos jurídicos innegables para todo el modelo regional, independientemente del Estado que lo solicitó, la solicitó. Bueno, esta segunda parte, diálogos judiciales en el sistema interamericano, vamos a tratar acá de esta importante herramienta y quisiera destacar la vital importancia del diálogo judicial desde la perspectiva de la Corte Interamericana. La Corte tiene 35 años, 10 a más solamente que la Pompeu Fabra. Estamos también en celebraciones de manos juntas para que logremos mucho más para este mundo que queremos mejor. El efecto expansivo e impacto de sus decisiones ha tenido importante repercusión, no sólo respecto de los casos particulares, otorgando reparaciones a las víctimas de los mismos, sino también y principalmente en los ordenamientos jurídicos de los Estados, los cambios que se hacen decorante de las sentencias. Debido a que los casos llevados ante este tribunal tratan sobre cuestiones transcendentales y transversales a los distintos estados, los desarrollos jurisprudenciales son generalmente recibidos por otros órganos judiciales, instituciones nacionales, los cuales utilizan dichos estándares en función a la mejor protección de los derechos humanos de las personas de su jurisdicción. De esa manera, a través de la jurisprudencia de la Corte, se produce un interesante influjo entre este tribunal y las jurisdicciones nacionales, que ha permitido a la Corte acercarse a diversos estados dentro de su jurisdicción y de todo el mundo en aras a la efectiva protección y promoción de los derechos humanos. Importa resaltar que el diálogo no es unidireccional, es decir, no solo las decisiones de la Corte son recibidas por las instituciones y personas del continente, sino que se trata de un círculo virtuoso, de experiencia y fundamentación jurídica, social, antropológica e incluso política. Buscamos en las fuentes nacionales la inspiración para nuestro rol. Es decir, nosotros necesariamente interpretamos la Convención Americana con los conceptos que las sociedades, las naciones y los estados nos brindan. Tenemos que buscar esta interrelación porque no somos una Corte aislada. Actúa la Corte con prudencia, con extrema cautela, buscando cuando posible un sentido común a las naciones y a los estados, pero decide cuando hay que decidir. Porque este tribunal fue creado exactamente con la idea de autonomía de los influjos y las fuerzas políticas locales para que se tenga una independencia judicial más acentuada. Así asumimos todos los jueces esta importante misión. De esta manera, la Corte no es una isla. En este sentido, si por un lado el diálogo ha sido un instrumento vital para el funcionamiento, legitimidad y vigor de la Corte, por el otro lado, este tiene una utilidad práctica y real, pues permite adecuar la jurisprudencia de manera constante y dinámica a la realidad que es claramente cambiante. A manera de ejemplo, la Corte Interamericana reflexiva sobre esta situación ha señalado el siguiente, los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actual. desde el inicio de las labores de este tribunal internacional, claro, interamericano e internacional, este apostó por el diálogo, esta interacción con otros tribunales, a la de los nacionales, a la de la Comisión, esto se evidencia a primera vista desde sus primeras sentencias hasta las actuales, donde recorre constantemente a la interacción de la jurisprudencia de otros tribunales internacionales, en especial el europeo, así de altos tribunales nacionales. Muchas veces debemos decir no expresamos, no citamos directamente uno tribunal nacional para evitar que tengamos que citar todos. Y ahí ustedes han de comprender que sería muchas veces un poco, digamos, habría alguna susceptibilidad de citar uno tribunal nacional y no citar otros. Entonces, esto ya es un diálogo porque nosotros algunas veces somos preguntados por qué la Corte no cita tanto los tribunales nacionales. Entonces, es por este cuidado y también por un concepto que tenemos que las sentencias tienen que ser más sintéticas. La búsqueda de una síntesis y no de la análisis como nosotros en la área jurídica estamos tan acostumbrados, es que son sentencias que deben ser comprendidas no solamente por juristas, pero especialmente por la gente que va a la Corte a buscar justicia. Bueno. Además del diálogo entre los tribunales, hay aún un diálogo denominado jurisprudencial. Ese se introduce como un mecanismo mediante el cual la Corte Interamericana con la ayuda de los estados de la región y fuera, como muchos estados europeos ayudan en nuestra labor, inclusive con ayuda financiera a la Corte, un tribunal internacional, el más pobre del mundo, ciertamente en recursos financieros. Y con esto, nosotros, a través de diversos mecanismos de interlocución, como el primer ejemplo es este evento que ahora se lleva a cabo, por esto, por esto, el, como se llama, este folder de este evento. Es muy importante porque eventos como este, conferencias, seminarios, encuentros y foros judiciales y foros judiciales en la región y fuera, la Corte puede dar a conocer su jurisprudencia, divulgarla, en virtud de la cual interpretan los preceptos de la Convención y otros tratados con el fin de coadyuvar a los estados partes en la delimitación de sus obligaciones derivadas de la firma y ratificación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Asimismo, la Corte aprovecha estos espacios de retroalimentación para nutrirse de la jurisprudencia recorrida a nivel nacional. Precisamente, Diálogo Jurisprudencial es el nombre de la revista semestral que edita conjuntamente el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y aquí recuerdo la presencia de tantos mexicanos, muchos jueces y juezas que vienen exactamente porque la Suprema Corte tiene esta importante magnífica participación en este evento de manera organizativa y también financiera. A la de la Universidad de México, la Corte Interamericana claro, edita esta revista y la Fundación Conrad Adenauer desde el segundo semestre de 2006. El objetivo es dar a conocer los fallos de los tribunales nacionales que aplican la jurisprudencia de la Corte Interamericana y el derecho internacional de los derechos humanos y en influjo que a su vez recibe el Tribunal Interamericano por parte de la jurisprudencia nacional. A continuación, quisiera detallar la importancia del control de convencionalidad como herramienta fundamental para el diálogo. Claro que en la ponencia de mi querido presidente Humberto Sierra ya 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 hablado al respecto y también vamos a tener una mesa específica una conferencia específica al respecto pero rápidamente vamos tocar en este tema porque esta es digamos la herramienta fundamental para el diálogo judicial. las funciones en el proceso de dar respuesta a la realidad política y social latinoamericana la jurisprudencia de la corte construida mediante el diálogo se convierte en reflejo claro de los principales problemas estructurales en materia de derechos humanos de nuestra de nuestros pueblos sin embargo una vez que una sentencia es emitida la efectiva protección de los derechos humanos no es automáticamente garantizada sino que es preciso que exista una efectiva utilización del control de convencionalidad para la ejecución del ordenado en dicha sentencia particularmente para la implementación de las medidas de reparación determinadas en esta así como la adecuación de los criterios y estándares sobre derechos humanos desarrollados en la misma es por ello que una de las manifestaciones más importantes del diálogo judicial es el control de convencionalidad que además se ha convertido en la herramienta fundamental el control el control de convencionalidad no encuentra precedentes en el sistema universal ni en ningún otro sistema regional de protección a los derechos humanos que ahora sí siguen esta obra digamos pionera de nuestra región los conceptos y fundamentos jurídicos el control de convencionalidad es definido como la obligación a cargo de todas las autoridades de los estados partes de la convención americana en el marco de sus competencias y de las regulaciones procesales correspondientes de interpretar cualquier norma jurídica sea constitución ley regulamento de conformidad con la convención americana y en general con el corpus iuris interamericano el cual estaría integrado por la jurisprudencia de la corte claro y otros instrumentos vinculantes en materia de derechos humanos otras normas otros tratados en caso de que exista una manifesta incompatibilidad entre la norma jurídica nacional y el corpus iuris las autoridades estatales deberán abstenerse de aplicar la norma nacional para evitar la vulneración a los derechos humanos protegidos internacionalmente con sus obligaciones estatales internacionales decorantes de los tratados en este punto cabe precisar que la corte no obliga a los estados a establecer un sistema difuso o concentrado de control de constitucionalidad o de convencionalidad pero que desarrolle un sistema propio de cumplimiento de las obligaciones internacionales el fundamento jurídico del control de convencionalidad se encuentra en los artículos 2 1.1 29 y 68 punto 1 de la convención interamericana esta presentación después va a ser transmitida para todos los participantes la organización así lo hará que es siempre importante buscar los textos la convención de viena también en sus artículos 26 y 27 que garantiza la obligatoriedad la implementación la implementación de las sentencias de la corte por el control de convencionalidad es una doctrina existente a poco tiempo tiene ocho años de existencia y ha sido aplicada más de una veintena de sentencias en el ejercicio de la competencia contenciosa de la corte y en diversas resoluciones de supervisión de cumplimiento y ha sido incorporada a diversos sistemas jurídicos nacionales a través de decisiones de los más altos tribunales el compromiso de los estados en la aplicación del control de convencionalidad puede verse en las prácticas judiciales reiteradas a niveles nacionales en los tribunales de la más alta hierarquía en este sentido dichos órganos nacionales se han referido al carácter vinculante de las sentencias de la corte interamericana o han aplicado el control de convencionalidad teniendo en cuenta interpretaciones efectuadas por esta el desarrollo jurisprudencial de la convencionalidad implica en algunos casos importantes que me referiré muy rápidamente el primero el caso almonacía arellano versus chile de 2006 es el primero caso en que la corte desarrolló el control de convencionalidad en este caso la corte estableció que cuando el poder legislativo falle en su tarea de suprir leyes contrarias a la convención el poder de suprimir perdón su tarea de suprimir leyes contrarias a la convención el poder judicial permanece obligado a respetar y garantizar los derechos protegidos por la convención y por tanto deben tornar inválidas nulas aquellas leyes contrarias a la convención el segundo caso el caso de trabajadores cesados del congreso de Perú también de 2006 cuya característica fundamental es que la corte señaló que el control de convencionalidad debe ser realizado de oficio pero en el marco de las respectivas competencias y regulaciones procesales correspondientes el caso Boise y otros versos barbados de 2007 también aquí el control sobre todas las normas se debe realizar sobre todas las normas del sistema jurídico nacional incluyendo las normas constitucionales este es el primer precedente luego tenemos el caso Radilla Pacheco versus México igualmente acá la corte dijo que debería interpretar las normas nacionales de conformidad con la convención americana y los principios establecidos en la jurisprudencia de la corte o sea la interpretación conforme a la convención y finalmente la opinión consultiva de 2014 la número 21 sobre derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y o necesidad de protección internacional aquí se citó expresamente los diversos órganos del estado deben realizar el correspondiente control de convencionalidad también sobre la base de que de lo que señale el ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva bien y como conclusión pasamos para la retroalimentación que ya nos referimos entre cortes nacionales y supranacionales las cortes nacionales nos brindan a estos organismos nacionales una diversidad de herramientas metodológicas argumentales y conceptuales para enfrentar de manera más efectiva las deficiencias de la legislación interna de esta manera gracias al diálogo judicial y esta retroalimentación entre cortes nacionales y supranacionales principalmente por la aplicación del control de convencionalidad estos jueces nacionales se convierten en verdaderos jueces interamericanos así un correcto funcionamiento del diálogo judicial entre corte interamericana y nacionales redundaría inevitablemente en la reducción de la litigiosidad ante el sistema interamericano aun cuando las decisiones sentencias sentencias u opiniones de la corte interamericana posuen alto valor que les otorga el derecho internacional la repercusión interna del sistema internacional confiere a este pleno significado y extiende incalculablemente los beneficios que de otra suerte quedarían reducidos al ámbito de los litigios particulares propuestos a la consideración del juzgador internacional por esta razón es necesario estimular constantemente el diálogo entre los entre las cortes internacionales y los estados presidente Humberto Sierra ya se referido a este encuentro internacional que vamos a tener en Costa Rica sobre los auspicios del cuerpo judicial de Costa Rica pero es importante decir que coincide exactamente con la secuencia de una de las sesiones de la corte de modo que los invitamos a todas y todos a estar en Costa Rica todos los magistrados y magistradas para que podamos conocer la corte en funcionamiento es aquí están las las fechas para que se puedan hacer el control de agenda de todas y todos bueno gustaría finalmente de terminar diciendo que es de hecho un privilegio que este diálogo se desarrolle acá en la casa de Gaudí cuya obra universal catalana pero universal nos inspira a todos de perceber en cada de sus estructuras arquitetónicas la presencia humana de modificar los proyectos a cada día con sus manos de implementar los derechos humanos a cada día con una construcción que debe ser común la corte interamericana sólo existe porque nuestros pueblos así decidieron autónomamente soberanamente participar del tratado que es el pacto de San José de Costa Rica o convención americana sobre derechos humanos que decimos siempre es la constitución americana sobre derechos humanos las partes más fundamentales de nuestras constituciones pero también no gustaría de terminar sin referirme a otro catalán universal un cantante contemporáneo Joan Manuel Serrat que siempre nos brinda con la igualdad en sus temas y dicen sería fantástico sería todo un detalle todo un sistema un sintoma de urbanidad que no perdiese siempre los mismos y que herdasen los desherdados sería fantástico que ganara el mejor y que la fuerza no fuera la razón que se instalara en mi barrio el paraíso terrenal que la ciencia fuera neutral sería fantástico muchas gracias a todos y todos muchas gracias juez Caldas en realidad estas dos últimas alusiones a personas catalanas de importancia tienen que ver con la universidad Joan Manuel Serrat y esto no tenía por qué saberlo nuestro ponente fue doctor honoris causa cantó aquí aquí cantó aquí mismo cantó una canción el doctorado honoris causa aquí hoy puede ser un gran día cantó aquí y fue a propuesta mía cuando era rector o sea me hace más feliz todavía esta mención y la otra que es más curiosa es que cuando Gaudí era un estudiante de arquitectura un estudiante esto se ha encontrado la prueba que es así al parecer porque está su inscripción participó en la construcción no es una obra suya no quiero producir confusiones con esto no es una obra de Gaudí participó como estudiante de arquitectura ayudó en la obra de construcción del depósito de las aguas que es ahora la biblioteca de la universidad que está aquí al lado y que aconsejo visitar porque es un edificio que era originariamente para el agua primero que nada para el parque de la Ciudadela pero que ahora se ha restaurado y se ha convertido en un edificio del que estamos orgullosos que siguiendo este posible pueden ustedes fácilmente esta tarde o el viernes visitar y merece la pena por lo tanto muchas gracias ambas personas Gaudí por esta razón más indirecta y Serrat tienen alguna vinculación con nuestra universidad otra cosa que quiero decirles es que ahora nuestros colegas y colaboradores Joan Solanes y Jorge Roa pasaran para si quieren hacer alguna pregunta al ponente el juez Caldas y la recogerán para que yo como moderador pueda después de cada ponencia será igual el sistema y ahora si doy la palabra a mi colega y amigo y catedrático de Derecho Constitucional y por eso teórico es relevante al respecto y también práctico porque ha sido durante estos últimos años juez suplente de la Corte Europea de Derechos Humanos con lo cual también tiene este otro punto de vista para introducirnos también con este lindo realmente bonito título de introducción a este tema del diálogo como la interacción entre los tribunales razones para el diálogo Alex cuando quieras Muchas gracias José Juan El título de mi intervención tal y como figura en el programa del que todos y todas ustedes disponen es ya suficientemente ilustrativo del propósito que persiguen mis palabras en esta sesión plenaria se trata de dar las razones que justifican e incluso aconsejan el tan traído y llevado diálogo entre los tribunales que ocupan una singularísima posición institucional como garantes de los derechos fundamentales este es el caso obviamente de la Corte Interamericana y de los tribunales constitucionales y supremos alguno de cuyos miembros se sientan hoy aquí entre nosotros La primera utilización del término diálogo de los jueces diálogo entre jueces se atribuye a Bruno Genevois comisario del gobierno que en sus conclusiones en el caso Ministerio del Interior contra Comendit decidido por el Consejo de Estado francés en diciembre del 78 sostuvo que las relaciones entre el juez nacional y el que entonces se denominaba juez comunitario para entendernos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a día de hoy las relaciones decía él entre estos dos jueces el nacional y el comunitario no tendría que haber lugar en esas relaciones cito textual ni para el gobierno de los jueces ni para la guerra entre los jueces sino para el diálogo entre los jueces cierro comillas en otras palabras la conversación el diálogo se presenta como la alternativa a dos patologías bien conocidas en el Estado constitucional a saber el gobierno de los jueces y la guerra entre los tribunales es así como el diálogo parece haberse convertido en una necesidad conceptual para explicar los vínculos que existen entre los tribunales constitucionales o supremos de un lado y utilizaré estos términos como intercambiables a lo largo de toda mi exposición y de otro de otro lado algunos tribunales integrados en estructuras internacionales o supranacionales cuyas decisiones poseen una notable relevancia para la interpretación y aplicación del derecho vigente en los estados que forman parte de tales estructuras ahora bien y conviene aclararlo inmediatamente no toda relación que estos diversos tribunales puedan mantener entre ellos ha de encajar en la idea de diálogo si con esta se quiere expresar una realidad cualificada no tanto o no solo por los sujetos que en ella intervienen sino sobre todo por las consecuencias o efectos que se derivan de ella en otros términos una remisión a una sentencia de otro tribunal o una referencia a cierta doctrina elaborada en una sede jurisdiccional no nacional no son per se expresión de diálogo alguno ciertamente evidencian una tendencia contemporánea de dimensión universal entre los aplicadores judiciales del derecho que podría considerarse en palabras de Antoine Garapon como una más de las dimensiones de la globalización pero nada más las decisiones judiciales en particular las de algunos tribunales internacionales y supranacionales circulan se difunden son conocidas se citan incluso en tiempo real pero esto no quiere decir que las reglas jurisprudenciales que en su caso de ellas resultan o que los criterios interpretativos que en ellas se contienen posean un singular valor o eficacia que obligue a la referencia o a la toma en consideración mi concepción del diálogo judicial sigue muy de cerca las propuestas de dos colegas y excelentes amigos que con mayor profundidad han estudiado este fenómeno me refiero a los doctores Rafael Bustos y Aida Torres profesores ambos en esta casa de estudios para el primero se trata y cito textual de una comunicación entre tribunales derivada de una obligación de tener en cuenta la jurisprudencia de otro tribunal extranjero o ajeno al propio ordenamiento para aplicar el propio derecho fin de la cita esa comunicación precisa Aida Torres consiste en el intercambio de argumentos con la finalidad de lograr un entendimiento una lectura común del derecho institución categoría o principio implicado en el diálogo De esta aproximación resultan tres características que definen el diálogo judicial su proyección en escenarios de pluralismo constitucional su condición deliberativa y su función tendencialmente amortiguadora del conflicto Las características que se acaban de enunciar y sobre las que no puedo detenerme lo haré en el texto escrito encajan a la perfección en un sector material el de los derechos humanos y en unos contextos geográficos como el europeo y el interamericano en el que la dimensión pluralista del ordenamiento constitucional parece inequívoca Cada uno en su ámbito el convenio de Roma y el pacto de San José por un lado y las constituciones nacionales por otro comparten un espacio normativo en el que las pretensiones de exclusividad resultan pura y simplemente desmentidas por la propia voluntad de los estados pero en el que por el contrario y a la vez se manifiestan más o menos esporádicamente pero de manera ininterrumpida las aspiraciones de jerarquía o como mínimo de preferencia aplicativa de uno u otro de aquellos textos Estas pretensiones se expresan en lo que aquí y ahora interesa mediante la actuación de los tribunales a los que por el respectivo ordenamiento se otorga la competencia para identificar como más alta autoridad y con efecto vinculante el significado de los enunciados normativos y fundamentales allí presentes el tribunal europeo de derechos humanos la corte interamericana de derechos humanos y los tribunales constitucionales o supremos de los estados parte de aquellos dos instrumentos es en este terreno normativo y jurisprudencial compartido en el que el diálogo resulta ser tal y como he apuntado al inicio de mi intervención no sólo un concepto necesario para entender las relaciones entre los protagonistas de la interpretación y aplicación judicial de los derechos sino una auténtica y tomo el término prestado en otro ámbito del juez Pierre Pescatore una auténtica necesidad existencial para garantizar la supervivencia de una estructura institucional concebida para la garantía de los derechos que ofrece un nivel de tutela en beneficio de los ciudadanos como seguramente nunca antes había existido en ninguno de nuestros dos continentes la participación en el diálogo es no podemos desconocerlo una opción de política judicial sólo quienes desean tomar parte en una conversación lo hacen pero se equivocan quienes piensan que la actitud dialógica sería expresión de debilidad de renuncia a los propios criterios y de postración de la propia posición institucional antes bien el caso europeo es ilustrativo justamente de lo contrario en el espacio convencional europeo está ya acreditado que los tribunales con mayor voluntad de liderazgo y de fortaleza doctrinal son los más activos protagonistas de esta conversación judicial la doctora gonzález pascual profesora de derecho constitucional en esta universidad lo ha demostrado magistralmente en el caso del tribunal constitucional federal alemán y lo mismo puede decirse en los últimos tiempos tres cuatro años del tribunal supremo del reino unido sin diálogo podría concluirse de todo cuanto aquí es sostenido hasta este momento las hipótesis de conflicto se multiplicarían con grave riesgo para la propia existencia del modelo que sería muy difícilmente justificable en un contexto de flagrante desconocimiento recíproco o peor aún de enfrentamiento entre unas autoridades judiciales más empeñadas en la defensa de la propia posición institucional y del propio criterio interpretativo que en la contribución al debate continental sobre el contenido y significado de los derechos fundamentales y en su caso a la reparación de las vulneraciones que estos hayan podido padecer en su momento hace ya más de 15 años joseph weiler alertó con una imagen traída del lenguaje de la guerra fría sobre la posible destrucción mutua asegurada como eventual resultado de un hipotético enfrentamiento entre el entonces tribunal de justicia de las comunidades europeas y el tribunal constitucional federal alemán añádanse nuevos protagonistas al posible conflicto imagínese un campo de batalla de límites borrosos el de los derechos humanos y la conclusión no debería de ser distinta antes bien algunos no dudarían en considerar que sería exactamente la misma pero agravada en sus posibilidades destructivas que con toda seguridad tendrían efectos letales en primer lugar para los tribunales no nacionales esta es ya una razón para el diálogo su práctica puede facilitar el entendimiento minimizando como se dice ahora los episodios de conflicto entre tribunales ¿qué otros motivos añadiría yo ahora pueden servir para justificar la necesidad del apuntado diálogo? procederé a un repaso de los mismos desde la perspectiva de cada uno de los sujetos judiciales implicados en la conversación aludiré en primer lugar a las razones desde los tribunales supremos y constitucionales nacionales para referirme a continuación a las que pueden tener los órganos jurisdiccionales internacionales de garantía de los derechos humanos para participar en la misma conversación judicial la referencia será en ambos casos y por razones que no necesitan explicación telegráfica en primer lugar las razones desde los tribunales constitucionales o supremos nacionales daré cuatro en total allá donde se prevé y sería la primera la cláusula de interpretación de conformidad esta puede ser una valiosa herramienta de fomento del diálogo este mandato de interpretación conforme existe en España en el artículo 10.2 de nuestra constitución y existe también lo saben ustedes mucho mejor que yo en varias constituciones de América Latina por ejemplo en el artículo 1 de la mexicana en el 93 de la colombiana en la peruana en la cuarta de sus disposiciones finales y transitorias y también y sin ánimo de exhaustividad en la constitución boliviana en su artículo 13 no me detendré sobre el significado que puede atribuirse a la idea de interpretación conforme como saben la sesión plenaria del día de mañana tiene precisamente ese objeto pero no me resisto a un apunte insisto lo acabo de decir telegráfico en mi opinión la conformidad puede ser entendida en un doble sentido como mera compatibilidad o como conformidad estricto sensu la primera vendría a significar ausencia de contradicción la segunda deducibilidad para la primera se adecuaría al mandato de conformidad toda interpretación de los derechos presentes en la constitución que fuera compatible por no contradictoria con los textos internacionales de derechos humanos para la segunda se debería de entender que la conformidad sólo se alcanza en los supuestos de plena identidad esto es siempre que el resultado de la interpretación llevara a otorgar a los derechos fundamentales constitucionales un contenido lógicamente deducible de aquellos textos internacionales en definitiva ausencia de contradicción o identidad de contenidos las diferencias entre una y otra lectura de la conformidad son muy evidentes aunque en ambos casos se excluye la contradicción con la fuente justinternacional no se puede decir lo contrario de lo que ésta dice o negar lo que ella afirma y dejo ahora conscientemente de lado otro seminario organizaremos los supuestos de contradicción literal entre el tratado y la constitución una directiva de interpretación como la ahora comentada se comporta insisto como un incentivo al diálogo en unos casos para evitar la contradicción intentando salvar las propias posiciones en otros para conseguir una interpretación integradora del derecho en cuestión es decir una lectura del mismo que sea el resultado de la interacción de quienes intervienen en el diálogo la segunda de las razones que explican la necesidad del diálogo desde la óptica de los tribunales nacionales tendría que ver con el respeto al principio pacta sum servanda bien conocido por el derecho internacional público y codificado en el artículo 26 del convenio de Viena del que ya se ha hablado esta misma tarde la participación en el diálogo a la búsqueda de soluciones interpretativas compatibles puede servir para evitar sentencias que declaren la violación de algún derecho y por lo tanto para sortear la puesta en juego de la responsabilidad internacional del estado que se deriva de todo pronunciamiento de condena dictado por el tribunal europeo o por la corte interamericana por otra parte y aunque los sujetos internacionalmente responsables del cumplimiento de las obligaciones que resultan de estos tratados internacionales son los estados no puede dejar de reconocerse que la mayoría de las condenas acaban por suponer una cierta desautorización al tribunal constitucional o supremo nacional ante los que se habrán agotado en muchas ocasiones las vías nacionales de recurso en aplicación del principio de subsidiariedad el tercero de los motivos en los que puede apoyarse para los tribunales constitucionales la necesidad del diálogo con los tribunales internacionales sería ya se ha dicho anteriormente expresión de una decidida opción de política judicial de una clara voluntad de participar en la construcción de espacios regionales el europeo o el interamericano de los derechos humanos interviniendo en el debate judicial elevando las propias propuestas y sometiéndolas al hacerlo a discusión por parte de otros actores en definitiva ocupando un lugar en la comunidad de intérpretes jurisdiccionales de los derechos humanos en esta línea el actual presidente del tribunal constitucional con mayúsculas en europa el tribunal constitucional federal alemán ha apelado a la necesidad de sustituir conceptos como los de superioridad y subordinación por otros que consientan una descripción distinta de las relaciones entre los tribunales constitucionales y supremos y los tribunales internacionales una descripción dice él desde categorías tales como diferencia y diversidad homogeneidad y pluralidad interrelación e implicación autonomía consideración y capacidad para actuar conjuntamente estos tribunales concluye el presidente han de administrar justicia comprometiéndose en el intercambio mutuo de ideas y prácticas haciéndolo así las decisiones divergentes ocurrirán raramente y las ocasionales notas de desacuerdo se convertirán en energía dice él para la producción de nuevos desarrollos la última de las razones a las que quiero referirme tiene que ver con el incremento de la legitimidad de las decisiones de los tribunales constitucionales o supremos nacionales en tanto que proceso deliberativo en el que se discuten opiniones lecturas de los derechos interpretaciones cruzadas el diálogo refuerza la legitimidad de las sentencias de quienes lo protagonizan la construcción del contenido de los derechos fundamentales y de sus límites puede presentarse así como el resultado de la participación de diversos actores judiciales que interaccionan y se condicionan a la búsqueda de una solución aceptable por y para todos lo que seguramente mejorará también el grado de aceptación de esa solución por los destinatarios de la misma entro ya en la parte final de mi exposición y paso a exponer muy brevemente las razones en favor del diálogo desde los tribunales internacionales de derechos humanos ¿qué motivos pueden explicar el interés del tribunal de Estrasburgo o de la corte de San José por mantener un diálogo con los tribunales supremos o constitucionales estatales? Formularé también en esta ocasión cuatro hipótesis la primera tiene mucho que ver con el carácter subsidiario de la garantía internacional de los derechos que ofrecen ambas convenciones y sus tribunales y de eso se ha hablado ya por quien me ha precedido en el uso de la palabra al enunciar las condiciones de admisibilidad de una demanda individual los artículos 46.1.a del pacto y 35.1 del convenio establecen que sólo podrá recurrirse a la instancia internacional cito después de agotar las vías de recurso internas tal como se entiende según los principios del derecho internacional generalmente reconocidos fin de la cita se trata como es de sobra conocido de una característica común a todos los mecanismos de tutela jurisdiccional o cuasi jurisdiccional existentes en el derecho internacional de los derechos humanos una característica que preserva la competencia primaria de los estados para la protección de tales derechos de manera que la intervención externa internacional únicamente se produce tras acreditarse el empleo por el demandante de todas las opciones no necesariamente judiciales que la propia legislación ofrece para la tutela del derecho afectado y que sean realmente capaces efectivas capaces de reparar la vulneración alegada en la mayoría de nuestros ordenamientos jurídicos el acceso a estos tribunales internacionales de derechos humanos sólo es posible lo he recordado hace un momento previo paso por los tribunales nacionales de vértice supremos y o constitucionales ya que con muy contadas excepciones los derechos presentes en los tratados internacionales a los que me vengo refiriendo coinciden con los tutelables judicialmente en la sede nacional si la pretensión de garantía en esta sede es desestimada y la demanda contra el estado se admite a trámite por la corte interamericana o el tribunal de Estrasburgo estos decidirán sobre el fondo conociendo y más aún teniendo muy presente el criterio del tribunal constitucional o supremo nacional es decir teniendo muy presente la interpretación que estos han llevado a cabo del derecho o derechos fundamentales en conflicto en las sentencias de los tribunales internacionales de garantía de los derechos humanos se contiene siempre un resumen de las fuentes y de la jurisprudencia internas que evidencian el conocimiento por aquellos tribunales de los criterios en los que se han basado perdón las decisiones nacionales se trata en todo caso de un modo de construir la propia sentencia por los tribunales internacionales que tienen en todo momento muy presentes los precedentes judiciales nacionales del supuesto enjuiciado muy en particular los de las más altas jurisdicciones ante las que normalmente se agotarán las vías nacionales de recurso sea como fuere parece bastante claro que la idea de subsidiariedad juega de manera absolutamente natural en favor de la conversación judicial entre los tribunales internacionales y nacionales ya que con sus sentencias los primeros los tribunales internacionales habrán de dar o quitar razones a cuanto decidieron estos últimos los tribunales nacionales en el caso concreto o incluso a su propia doctrina y us fundamental tal y como le hicieron suya otros tribunales nacionales una segunda razón que reforzaría la necesidad del diálogo para el tribunal europeo de derechos humanos y la corte interamericana tendría de nuevo la legitimidad que ver con la mayor aceptación de sus decisiones es un motivo que también se apuntó para los tribunales constitucionales pero creo que en este caso se manifiesta con una mayor intensidad tal y como se comprobará también con las dos razones adicionales de las que trataré inmediatamente el tribunal europeo y la corte interamericana no pueden presentarse se ha dicho también por el juez Caldas como unas instancias aisladas alejadas de los tribunales nacionales cuyas decisiones están llamados a corregir si resultan incompatibles con las respectivas convenciones antes bien es conveniente de todo punto que ambos tribunales se dejen también influir por las lecturas nacionales de los derechos y expliciten esa aceptación la hagan visible en una suerte de cooperación ascendente que presenta a dichos tribunales nacionales como unos protagonistas más dispuestos también a dejarse condicionar por otros miembros de la comunidad judicial europea e interamericana en otras palabras unos tribunales conscientes de su posición como posibles sedes de corrección de decisiones nacionales pero conscientes pero que se esfuerzan por aproximarse a los destinatarios de sus sentencias precisamente para reforzar su legitimidad al construirlas desde el intercambio de categorías cruces de conceptos o propuestas de lectura compartidas de los derechos suele afirmarse con mucha razón que el convenio de roma de 1950 y el pacto de 1969 tal y como lo interpretan el tribunal europeo y la corte interamericana suponen un estándar común mínimo dicen algunos aunque yo no lo creo europeo o interamericano en materia de derechos fundamentales estándar mínimo o una medida por debajo de la cual no pueden quedar las autoridades nacionales so pena de condena por violación pues bien y esta sería una nueva razón para justificar la oportunidad del diálogo del que se viene tratando la definición la concreción de esa medida común desde el intercambio con los tribunales de los estados vinculados a ambas convenciones ayudará a presentar su contenido como el resultado no tanto de una imposición desde Estrasburgo o desde la capital costarricense decidida por una jurisdicción internacional alejada de las diversas realidades nacionales sino al contrario como el fruto de una actuación conjunta en la que han participado diversos sujetos con voluntad constructiva aunque la decisión última en cada concreto asunto corresponda solo y así ha de ser siempre a uno de ellos si se presenta de este modo el contenido de los derechos convencionales en definitiva el patrón y us fundamental europeo o interamericano será visto como auténticamente común mejorando así su aceptación y la intensidad de su utilización en los estados de esta manera además y en el caso europeo se podría contribuir a racionalizar el empleo del margen de apreciación nacional quizá la más polémica de todas las categorías elaboradas por el tribunal europeo en sus más de 17.000 sentencias una categoría que sería mucho más difícil de explicar allá donde exista un estándar verdaderamente compartido y lo subrayo también por su modo de producción la cuarta y voy terminando de las razones que sostendría la necesidad del diálogo visto desde los tribunales internacionales de tutela de los derechos humanos se podría reconducir y hablaré en un primer momento solo desde la perspectiva del tribunal europeo se podría reconducir a los efectos de la conocida como cosa interpretada en concreto a su aceptación más generalizada y menos cuestionada en los estados parte del convenio esta noción creada por la doctrina y no explicitada en el texto convencional al igual que sucede con la del control de convencionalidad ni utilizada y aquí sí que hay una diferencia ni utilizada por el propio tribunal europeo de derechos humanos resultaría de la interpretación sistemática del convenio de Roma en particular de sus artículos 1, 19 y 32.1 y de su lectura de acuerdo con el principio del efecto útil más allá de la cosa juzgada la res interpretata quiere poner en evidencia que los efectos de las sentencias del tribunal no se limitan al caso concreto y para el estado demandado en una de sus primerísimas decisiones en el caso Irlanda contra el Reino Unido de 18 de enero del 78 el tribunal de Estrasburgo afirmó que sus sentencias sirven también cito para aclarar proteger y desarrollar las reglas instituidas por el convenio fin de la cita explicitando así su valor como instrumento para la concretización o desarrollo de unos enunciados normativos dotados de una elevada dosis de apertura e indeterminación de modo que por esta vía interpretativa se generarían nuevas ponganlo entre comillas nuevas obligaciones a cargo de los estados que se encuentran vinculados al texto del convenio a los derechos allí declarados tal y como los aclara concreta y desarrolla el tribunal europeo de derechos humanos además el sometimiento de facto del tribunal a los propios precedentes de los que sólo puede desvincularse previo anuncio y justificación suficiente supondría una razón adicional para avalar la idea de aquel vínculo ya que el estado que desconociera el case law de Estrasburgo acabaría siendo condenado por el tribunal europeo al hilo de una demanda concreta contra el mismo el tribunal me refiero al de Estrasburgo se ha ocupado periódicamente de insistir en que sus sentencias ofrecen cito textual la interpretación auténtica de los derechos y libertades definidos en el título uno del convenio fin de la cita y que al ejercer su control de nuevo cito ha de considerar si las autoridades nacionales han tomado suficientemente en cuenta los principios que resultan de sus sentencias dictadas en asuntos similares incluso cuando se refieren a otros estados fin de la cita además ha recordado que una de las finalidades del convenio es la de extender de nuevo cito la jurisprudencia en materia de derechos humanos a la comunidad de los estados parte del convenio hay en definitiva pocas razones para dudar de la voluntad del tribunal europeo al considerar su interpretación del convenio como vinculante para todos los obligados por el texto convencional incluso en el caso europeo la propia asamblea parlamentaria del consejo de europa ha definido sin tapujos como vinculante la jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos y lo ha hecho contundentemente en los siguientes términos el que islo del tribunal forma parte del convenio esto significa que los estados no sólo han de ejecutar las sentencias del tribunal dictadas en casos en los que hayan sido parte sino que también han de tomar en consideración las posibles implicaciones que las sentencias dictadas en otros casos pueden tener para su propio sistema y práctica jurídicas fin de la cita cuanto hasta aquí se ha dicho sobre la cosa interpretada en el marco convencional europeo podría extenderse serbata distancia al ámbito del conocido como control de convencionalidad en la formulación que al mismo ha dado la corte interamericana de derechos humanos pero aquí lo dejo a la espera de que en la sesión plenaria dedicada a esta polémica categoría podamos ojalá concluir constatada esta circunstancia a saber la existencia en la doctrina de ambos tribunales de una clara determinación en favor de la condición vinculante de los propios precedentes resulta obligado concluir que el diálogo judicial puede resultar la mejor técnica para hacer más fácilmente aceptable por las autoridades nacionales de todo tipo la utilización de las reglas jurisprudenciales fijadas en Estrasburgo o en San José unas reglas insisto resultado del intercambio la interacción y los condicionamientos recíprocos establecidos con la participación de actores judiciales plurales que intervienen en ese proceso con voluntad y lo subrayo con voluntad de construir estándares compartidos teniendo en cuenta ese carácter vinculante en definitiva y a cabo las razones que desde la posición que ocupa el tribunal europeo en el convenio pueden darse para avalar la cosa interpretada al igual que las que ofrece la corte interamericana en defensa de su idea del control de convencionalidad se refuerzan si aquella posición se construye no desde la superioridad y la subordinación sino desde la implicación y la interrelación solo así evitaremos la guerra de las cortes o el gobierno de algunos pocos jueces muchas gracias muchas gracias profesor Sallid Arnaid con esta estupenda sesión que nos ayuda a pensar el derecho como el instrumento de la fuerza de la razón y no de la razón de la fuerza para decirlo rápidamente ahora también pasarán recogiendo las preguntas que quieren ustedes dirigir al profesor Sallid Arnaid y en tercer lugar a dar la palabra al magistrado de la corte constitucional colombiana el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva para que siga en este contexto introduciéndonos a las cuestiones desde el punto de vista ahora de alguien que ocupa este lugar institucional a nivel nacional y por eso nos hablará de los efectos de las decisiones de la corte interamericana de derechos humanos una visión desde el nivel nacional cuando quiera profesor Vargas Buenas tardes y muchísimas gracias a la organización por la invitación que nos hicieron para compartir algunas reflexiones sobre el tema que aparece en el título de la exposición realmente estaba tratando de resolver un dilema para quienes llegamos dentro de las 24 horas siguientes o anteriores a esta el dilema es si leía la conferencia desde allá con el riesgo de que ustedes se durmieran o que le hiciera aquí parado entonces dije más bien si lo hago parado pues también se van a dormir de manera que voy a hacer lo posible más bien que al menos a mí no me afecte en gran manera y no me duerma aquí leyendo estas reflexiones para hacerlo he dividido la presentación de la exposición en tres partes en la primera hablaremos sobre la relación que existe entre el derecho interno o el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos con énfasis en el bloque de constitucionalidad como una manera de interacción y apertura de nuestra constitución a otras fuentes de derecho en segundo lugar haremos alusión a la incidencia concreta que ha tenido la jurisprudencia de la corte interamericana en la promoción y defensa de los derechos humanos en Colombia como por ejemplo en materia del derecho de las víctimas de los derechos políticos de los derechos étnicos entre otras y finalmente a partir de ello pues sostendremos que a partir de lo que hemos reflexionado lo que vamos a reflexionar y de que existan dificultades y en algunos casos resistencias a la incorporación de la sentencia de la corte interamericana en la práctica nuestra de todas maneras la ampliación de las garantías fundamentales de las personas en Colombia se ha nutrido en buena parte gracias a las directrices trazadas por la corte interamericana de ahí mi defensa por una incidencia alta del precedente internacional pero con prudencia y autonomías nacionales quiero igualmente resaltar que solo me referiré a los casos de la corte interamericana de derechos humanos sin que ello implique desconocer las labores de la comisión interamericana de derechos humanos ayer en una agradable comida que teníamos con Catalina Botero con Humberto Sierra y con Florentín Meléndez estábamos haciendo referencia al tema de la comisión interamericana del trabajo sus medidas cautelares los informes anuales y en especial su capítulo cuarto las visitas sin bloco sus relatorías entre otras porque son funciones de vital importancia para nuestro país y en general para toda la región no obstante por razones de tiempo debo referirme exclusivamente a las sentencias de la corte interamericana como fuente de derecho internacional y su relación con las decisiones de la corte constitucional en Colombia el primer aspecto que planteamos entonces es la constitución de 1991 en Colombia como una carta abierta pero con restricciones para aplicar el bloque de constitucionalidad la historia de los derechos humanos puede verse desde dos puntos de vista por un lado la lucha de los movimientos sociales por el reconocimiento de garantías fundamentales y por el otro da opresión y negación de esos derechos los derechos humanos no siempre fueron para todos para todo el mundo su aplicación varió dependiendo de momentos históricos específicos Norberto Bobbio sintetizó muy bien esta idea cuando sostuvo que los derechos humanos nacieron como una universalidad abstracta luego se convirtieron en una particularidad concreta para culminar siendo una universalidad concreta aunque en la práctica persisten problemas con su reconocimiento y protección al menos normativamente su dimensión objetiva ha evolucionado de manera satisfactoria hay muchos estándares internacionales mucha normatividad internacional pero el principal reto en materia de derechos humanos es como diría Bobbio que esa universalidad se materialice en la cotidianidad de las personas de ahí que se deban implementar mecanismos recursos estrategias políticas normas que den cuenta de esa necesidad pues de lo contrario entraríamos en una especie de fetichismo legal como diría Julieta Lemaitre no estoy de acuerdo con quienes piensan que por el hecho de existir numerosos tratados los derechos en sí mismos ya quedan garantizados como sostendrían los realistas norteamericanos si una norma no es eficaz pues definitivamente no existe bien para que los derechos no se conviertan en una hoja de papel expresión utilizada allá en la corte constitucional en 1992 se requiere un diálogo entre diferentes niveles normativos los instrumentos internacionales deben contener mecanismos específicos de protección y las constituciones nacionales no deben ser excesivamente cerradas de manera que impidan el dinamismo y evolución de los derechos humanos atendiendo esas necesidades el constituyente de 1991 en Colombia incorporó en nuestra carta diferentes disposiciones según las cuales Colombia queda como un país en su constitución un país abierto que permite la integración del derecho internacional al ordenamiento jurídico interno tal es el caso por ejemplo de los artículos noveno 53 93 101 entre otros en esas disposiciones se consagra el fundamento jurídico de la apertura normativa en Colombia a lo que posteriormente la corte llamaría bloque de constitucionalidad hay que tener de todas maneras mucha prudencia en su aplicación porque justamente por no saberlo aplicar han surgido cantidades de falacias en el bloque de constitucionalidad por un lado algunos afirman que la interacción entre esos órdenes solamente se da en la manera como se apliquen los tratados internacionales en el derecho interno eso es una falacia pues la apertura del derecho constitucional colombiano va mucho más allá de los tratados por ejemplo las decisiones de la corte interamericana de derechos humanos y el acatamiento de las recomendaciones y medidas cautelares de la comisión interamericana de derechos humanos son muestra de que no solamente nos quedamos en los tratados sin embargo recientemente en Colombia se estaba discutiendo si las medidas cautelares de la comisión eran aplicables a toda clase de derechos o no como si realmente la comisión hubiera sesgado su aplicación a unos y no a otros considerar que la relación entre derecho interno e internacional se reduce a la aplicación de tratados es entender el derecho exclusivamente desde el punto de vista positivo y pues eso puede tener algunas ventajas pero también profundas limitaciones por otra parte existe una falacia según la cual el denominado bloque de constitucionalidad incluye todo tipo de tratados internacionales sobre derechos humanos como intentaré mostrar a continuación el bloque de constitucionalidad es la excepción a una regla opera respecto de un tipo de normas específicas para un contexto específico con unas características particulares y es aquel instrumento en el que se concilian las tensiones entre las normas internacionales y nacionales asunto que normalmente operábamos allá con Humberto Sierra en la corte constitucional en principio la corte se encargó de resolver un dilema que se presentaba entre los artículos cuarto y noventa y tres de la constitución política uno de ellos que hablaba de la primacía específica de las normas constitucionales y el otro que habla sobre los tratados y convenios internacionales ratificados por el congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación incluso en estados de excepción la corte resolvió el dilema justamente a partir del bloque de constitucionalidad tema que creo que está suficientemente superado en el contexto nacional porque se presentaban preguntas como decir si el derecho al trabajo o incluso el convenio 169 de la OIT sobre derechos indígenas tenía rangos inferiores o superiores a las normas nacionales o incluso entre los mismos tratados a partir de ahí se comenzó a hablar de la teoría del bloque de constitucionalidad que no es otra que un intento por sistematizar las normas del derecho internacional público en el ordenamiento jurídico nacional el bloque de constitucionalidad es una integración normativa que se basa en la idea según la cual la constitución no sólo se compone del articulado que ésta contiene sino que además incluye normas que a pesar de no estar en el texto de la carta hacen parte de ella y por tanto gozan de la misma jerarquía normativa como diría el profesor Vidar Campos es por imperio de la propia constitución que normas que no aparecen allí son fuente suprema del ordenamiento el bloque de constitucionalidad entonces se convierte en el principal canal de interacción entre el ordenamiento jurídico colombiano y el derecho internacional de los derechos humanos pero repito hay que utilizarlo con mucha prudencia tan sólo aquellos tratados que encuentren en la constitución un reenvío normativo es la conclusión de la corte al respecto podrían incluirse dentro de esa categoría de decir que hacen parte del bloque de constitucionalidad un desbordamiento en la aplicación podría llevar a excesos como los que plantea rodrigo primi quien dice un juez podría basándose en la cláusula abierta sobre derechos innominados invocar un derecho que no encuentre en el texto constitucional pero que él considere inherente a la dignidad humana o a la libertad de las personas y con base en ese valor anular regulaciones que para la gran mayoría de la sociedad son no sólo legítimos sino muy importantes ese es un riesgo y también otro riesgo se presentaría como cuando en Estados Unidos a principios del siglo XX la Suprema Corte de allí anuló leyes de intervención social que establecían una serie de garantías laborales como el salario mínimo la jornada máxima de trabajo etcétera su argumento radicó en que esas medidas violaban el derecho fundamental a la libertad contractual que en ninguna parte del texto constitucional aparecía en efecto fue comillas por medio de una suerte de bloque de constitucionalidad tácito que la Corte Suprema consideró que aunque el texto no lo dijera la libertad contractual hacía parte del debido proceso a pesar de ello esos riesgos no son suficientemente fuertes para negar la existencia del bloque de constitucionalidad el constitucionalismo contemporáneo no puede basarse en constituciones pétreas que sean ajenas al dinamismo y a la lucha de los movimientos sociales por esos derechos en Colombia por ejemplo no se consagró expresamente el derecho a morir dignamente como garantía fundamental de hecho una interpretación literal del artículo 11 de la constitución de allá sugiere que no es posible permitir que una persona decida voluntariamente terminar con su vida cuando quiera que padezca una enfermedad terminal y sea un médico o una médica quien realice ese procedimiento médico sin embargo esa posición fue reevaluada haciendo una interpretación sistemática de la carta a través de la referencia directa a tratados y normas incorporadas en el mismo bloque de constitucionalidad así lo hizo inicialmente en la sentencia C-239 de 1997 es decir una sentencia de constitucionalidad y acaba de hacer una sentencia que aparece publicada la semana pasada en la sentencia T-970 de 2014 de la sala de revisión que presido como se puede apreciar el bloque de constitucionalidad es un esfuerzo del constitucionalismo por adaptar las constituciones a cambios históricos y a nuevas realidades sociales y políticas en efecto las constituciones son documentos vivientes que permiten que los operadores jurídicos y la jurisprudencia estén en constante movimiento de igual manera que el contenido de los derechos no será siempre el mismo gracias a esta herramienta de teoría constitucional y también gracias a ella las garantías fundamentales estarán dispuestas a los reclamos de los actores sociales pues tal como lo he venido sosteniendo a lo largo de mi carrera los derechos no existen sin movimientos que los reivindiquen en esta cadena de ideas la apertura al derecho internacional y a la integración normativa es importante pues permite avances en la consolidación de los derechos humanos y es bajo este panorama que me involucro en la discusión sobre los efectos que tienen las decisiones de la corte interamericana de derechos humanos sobre el derecho nacional desde luego quiero ser prudente y destacar sus virtudes pero también sensato y resaltar sus defectos en este orden de ideas cuál es el valor que tienen las decisiones de la corte interamericana de derechos humanos en el derecho nacional aquí quiero hacer una aclaración que de toda forma había sido referida por mis antecesores y también por el presidente de la corte interamericana cuando me refiera a las decisiones de la corte interamericana de derechos humanos hablaré en general sobre el precedente judicial y no sobre aquellas en las que específicamente se discuta la responsabilidad del estado colombiano y esto lo aclaro porque hay quienes sostienen algunos operadores jurídicos en colombia que sólo estamos sujetos o vinculados al texto de los tratados internacionales sobre derechos humanos cuando la jurisprudencia que se emita al respecto tenga injerencia o incidencia directa sobre el estado que éste haya sido condenado y que por tanto la misma sentencia ordene determinada conducta no voy a asumir desde luego ese rol como lo he defendido allá en la corte constitucional ¿por qué? porque esta corte le ha dado una importancia jurídica superior a la expresada por esos operadores jurídicos ¿cuál es entonces la relevancia jurídica de las decisiones de la corte interamericana de derechos humanos en la jurisprudencia colombiana? intentemos mirar unos casos concretos ya había dicho que hay quienes sostienen que las decisiones de la corte interamericana son mera doctrina internacional de los derechos humanos esa posición puede que sea válida pero merece ser discutida según quienes opinan así solo los tratados internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad y por tal motivo son el referente normativo que deben atender las instancias nacionales sin embargo como lo quise plantear desde la primera parte de mi exposición eso es una falacia pues el bloque de constitucionalidad es un mecanismo de integración normativa que no se reduce exclusivamente a tratados internacionales por otra parte viene el razonamiento de quienes como el profesor Jaime Córdoba Triviño consideran que el precedente de la corte interamericana es vinculante y tiene un valor en el ordenamiento jurídico y como él plantea ese valor es el siguiente comillas los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia tienen prelación en el ordenamiento interno las normas de dichos tratados que no pueden ser suspendidas tienen jerarquía y valor constitucional las restantes normas del tratado sirven de parámetro de interpretación para las cláusulas constitucionales que incluyen derechos fundamentales ahora bien algunas de estas normas tienen como intérprete autorizada a la corte interamericana de derechos humanos en esta medida al aplicar dichas disposiciones al ordenamiento interno es necesario tener en cuenta de manera particularmente relevante la doctrina fijada por la corte interamericana pues bien esta parece ser la posición adoptada por la corte constitucional quien en sentencia 010 del año 2000 sostuvo que coincide la corte con el interviniente en que en esta materia es particularmente relevante la doctrina elaborada por la corte interamericana de derechos humanos que es el órgano judicial autorizado para interpretar autorizadamente la convención interamericana y continúa diciendo la corte en efecto como lo ha señalado en varias oportunidades esta corte constitucional en la medida en que la carta señala en el artículo 93 que los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ya ratificados por colombia es indudable que la jurisprudencia las instancias internacionales encargadas de interpretar esos tratados constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales esta tesis adoptada por la corte constitucional de colombia indica entonces que las decisiones de la corte interamericana tienen un valor jurídico particular por un lado no son simplemente un criterio auxiliar sino que tienen una especial relevancia constitucional pues se encarga de interpretar un tratado que es la convención interamericana que hace parte la convención americana que hace parte del bloque de constitucionalidad así lo expresó en sentencias que datan desde 2001 hasta el año pasado y por tal motivo de nuestra constitución de ahí que retomando las palabras del tribunal constitucional colombiano comillas si entre la constitución y la corte cuando ésta interpreta aquella no puede interponerse ni una hoja de papel pues mucho menos podrá interponerse entre la corte interamericana y la convención americana de derechos humanos de ahí que incluso el precedente internacional pueda definir la validez formal de una sentencia expedida por un juez nacional es más la misma corte ha dicho como lo señala Córdoba Triviño es magistrado de la corte constitucional que puede terminar definiendo la sostenibilidad de una decisión judicial interna incluso de sus propias decisiones y posteriormente lo ratificaría la corte en sentencia c 590 de 2005 que si mal no estoy lleva la impronta la sello indeleble de Catalina Botero nadie dijo la corte en esa oportunidad nadie pensaría que viola la distribución constitucional de competencias la posibilidad de que una corte internacional como la corte interamericana de derechos humanos pueda ordenarle al estado a través de una decisión judicial que revoque una sentencia de última instancia y profiera una nueva decisión de conformidad con los derechos humanos que el estado colombiano se ha comprometido a proteger en este caso la corte interamericana no estaría siendo la última instancia en materia civil o comercial administrativo o de familia sino cumpliendo su labor como órgano encargado de asegurar la aplicación de la convención americana sobre derechos humanos en aquellos países del continente que la corte que perdón que la han suscrito y han aceptado someterse a su jurisdicción bajo este panorama lo que ha interesado a la corte constitucional es que los estándares de derechos humanos sean cada vez más altos y eso lo ha hecho otorgándole un valor especial a la jurisprudencia de la corte interamericana pero no restringiendo la posibilidad de que el derecho interno resulte más adecuado a las realidades sociales del país es decir si el derecho interno resulta más más adecuado más proteccionista entonces debe ser aplicado el derecho interno de preferencia a las sentencias de la corte interamericana este balance es a todas luces razonable pues la entrega de las decisiones pues le entrega perdón a las decisiones de la corte interamericana un valor normativo muy alto pero también reconoce con prudencia la autonomía de los jueces nacionales en efecto la incorporación no es automática ni directa pues debe haber un ejercicio interpretativo del juez interno y sólo cuando éste encuentre que los estándares nacionales son superiores o más favorables a la vigencia de los derechos humanos podrá apartarse del precedente que he denominado como precedente interamericano en consecuencia dijo la corte en la sentencia t 13 19 de 2001 comillas el intérprete debe escoger y aplicar la regulación que sea más favorable a la vigencia de los derechos humanos son muchas las sentencias en las que la corte constitucional ha utilizado el precedente internacional para solucionar sus casos pero quisiera enfocarme en cuatro temas los derechos de las víctimas los estándares de justicia transicional los derechos políticos y los derechos étnicos en colombia el debate sobre los derechos de las víctimas se dio desde la entrada en vigencia de la constitución actualmente es fácil decir que los derechos a la verdad justicia y reparación garantía de no repetición pues hay que respetarlos como derechos básicos de las víctimas pero la visión tradicional sostenía que aquellas sólo tenían derecho a la indemnización por los daños causados como consecuencia del hecho victimizante no obstante una sentencia muy emblemática que es la C-228 del año 2002 fue en la que la Corte Constitucional sostuvo que debía optarse por una interpretación amplia de los derechos de las víctimas a propósito de la evolución jurisprudencial que tenía la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquella oportunidad la Corte Constitucional dijo que impedir a las víctimas conocer los hechos que dieron origen a su condición era contrario a la Constitución pues el artículo 93 de la Carta establece que los derechos deben ser interpretados con base en tratados internacionales y como consecuencia debía tomarse en cuenta el derecho de toda persona a un recurso judicial efectivo consagrado en la Convención Americana fue por ello que la víctima con base en decisiones de la Corte Interamericana no solamente tuvo derecho a la reparación económica sino además al derecho a que la verdad sobre los hechos sea efectivamente conocida y se sancione justamente a los responsables esto lo hizo con base sentencia muy conocida de la Corte Interamericana como el caso Barrios Altos contra Perú también se utilizaría una opinión consultiva que es la 9 de 1987 y el caso Velázquez Rodríguez resuelto por la Corte Interamericana lo mismo hizo la Corte Constitucional Colombiana cuando recientemente dictó la sentencia C579 de 2013 en torno al marco jurídico para la paz hace poco entonces decidió sobre la constitucionalidad de ese marco jurídico y también sobre la ley 1448 de 2011 denominada ley de víctimas y restitución de tierras lo hizo a través de sentencias como la C715 ponencia de quienes habla y la C099 de 2013 y en lamentada C579 en esas tres providencias se utilizaron incluso textualmente los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para definir el alcance que tienen los derechos de las víctimas desde el 2002 hasta hoy el Corpus Juris ha mutado en cuanto a su fundamento nuestra Corte no discute si los derechos de las víctimas se encuentran en algún tratado pues en sí misma las decisiones de la Corte Interamericana son fuente directa del ordenamiento jurídico colombiano ello como lo resalté con base en el bloque de constitucionalidad y la relevancia jurídica que se le ha dado al precedente en segundo lugar viene la relación con derechos étnicos porque esos mismos raciocinios han sido utilizados por la Corte y en este sentido quisiera referir a una sentencia de tutela que es la 235 de 2011 providencia en la que tuve la oportunidad de servirle a la Corte como ponente en la cual se discutió un asunto de verdadera trascendencia por el reconocimiento de la diversidad étnica en aquella oportunidad utilizando el caso de la comunidad Mayagna Sumo Aguastigni contra Nicaragua para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas involucrados en la disputa textualmente dijimos entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad de la tierra en el sentido de que la permanencia de esta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su integridad y su supervivencia económica para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras para arribar a esta conclusión se utilizaron las consideraciones que vertió la corte interamericana en casos como la comunidad Moyahuana bajo versus Surinam la comunidad indígena yaqui AXA contra Paraguay el caso del pueblo Saramaca contra Surinam el de la comunidad indígena Sacmo Casec contra Paraguay entre otras en siguiente lugar la corte constitucional también utilizaría expresiones de la corte interamericana para fijar los límites a las amnistías e indultos entonces derechos en la justicia transicional en ese orden reiteró la obligación que tiene el Estado de investigar juzgar y condenar apenas adecuadas a quienes han cometido graves violaciones de derechos humanos fue así como en la sentencia C621 del año 2001 ese tribunal el colombiano se referiría a casos de desapariciones ocurridos en Argentina Uruguay Honduras y Colombia para sostener que el legislador no puede excluir de responsabilidad penal a los responsables por graves violaciones de los derechos humanos a partir de allí fijaría unas reglas relativas a la obediencia debida a restringir los conceptos del fuero penal militar y también a lo que concierne a derechos políticos es más recientemente en esa sentencia C740 del año 2013 diría que la entonces reforma constitucional sobre el fuero penal militar sería contrario a la carta retomando parcialmente los mismos argumentos y también en la sentencia 578 2002 declaró ajustada a la carta política el estatuto de Roma que es uno de los casos donde la misma constitución hace remisión expresa de este instrumento y finalmente un caso que podría perfectamente haberse llevado los 20 minutos de planteamiento sobre el tema que es el de la aplicación de esas decisiones pero en casos que no son tan simples de pronto como los anteriores que no no lo digo simples por su falta de complejidad porque eran casos bastante emblemáticos pero sí en los cuales se podía perfectamente hacer la incorporación de la jurisprudencia de la corte interamericana en la nacional hace poco la corte expidió la sentencia su 712 de 2013 que decidía la acción de tutela interpuesta por una ex senadora de la república piedad córdoba tras la decisión de la procuraduría de inhabilitarla para ejercer cargos públicos en nuestro país más allá del alcance de la decisión lo que quiero destacar es la tensión que se evidenció entre los niveles judiciales aquella vez la corte debía decidir sobre el alcance del poder disciplinario de la procuraduría general de la nación y en concreto verificar si era posible que ella la procuraduría destituyera e inhabilitar a una funcionaria elegida popularmente y que además representa representaba minorías tradicionalmente marginadas previo a ello y bajo ese escenario la corte interamericana recientemente había estudiado el caso López Mendoza versus Venezuela en la que consideró que un funcionario elegido popularmente no podía ser destituido por un organismo administrativo ya que la única vía acorde con la convención que podía hacerlo era a través de la sentencia de un juez penal la sentencia finalmente fue desfavorable a la senadora pero con respecto a esa sentencia tuvimos ocasión de salvar el voto y consignamos en un texto de 28 páginas donde tratamos de dar todos los argumentos relativos a las razones por las cuales debería haberse cambiado la jurisprudencia tradicional de la corte constitucional para involucrar o para quedar inmersos haciendo una aplicación haciendo un control de convencionalidad en el caso recientemente fallado en el caso López Mendoza contra Venezuela dijimos lo siguiente la sentencia de Leopoldo López Mendoza contra Venezuela es un precedente cuya doctrina sobre la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos es vinculante para todos los agentes del orden interno incluida esta corporación en ese sentido debe recordarse que Colombia es miembro de la Organización de Estados Americanos parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta convención es además el instrumento de derechos humanos más importante del ámbito regional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos su intérprete autorizada de manera que sus pronunciamientos constituyen pauta insustituible para que el país cumpla sus compromisos de respeto protección y garantía de los derechos humanos finalmente las cláusulas de la Convención hacen parte del orden interno con jerarquía constitucional en virtud de las normas de remisión del artículo 93 superior y la sentencia López Mendoza contra Venezuela aclara que el artículo 23 de la Convención exige reserva judicial y penal para imponer sanciones disciplinarias a funcionarios de elección popular brevemente la sentencia López Mendoza no es un pronunciamiento internacional con valor puramente doctrinario para la Corte Constitucional es un precedente vinculante y una pauta imprescindible para interpretar adecuadamente una norma del bloque de constitucionalidad por supuesto que es fácil de pronto pararse aquí en la orilla del salvamento de voto y censurar la decisión de la Corte la decisión de la Corte así nos hayamos apartado de ella allá sostuvieron es una sentencia respetuosa primero que todo de los precedentes que había trazado la Corte nosotros estábamos procurando que se cambiara esa jurisprudencia hasta ahí y contenida pero también había problemas de orden normativo interno tanto de carácter constitucional como legal que desde luego también imponía una clase de prudencia frente a la incorporación de la sentencia de la Corte entonces lo digo para defender de todas maneras la sentencia de la cual nos apartamos porque allí fue uno de los argumentos centrales es el hecho de que en Colombia se había inhabilitado a cantidad centenares de funcionarios por la vía administrativa de la Procuraduría General de la Nación y que abrir este espacio implicaría a su vez dar la posibilidad de que ellos se defendieran después de haber sido condenados con base en esto e introdujeran una cantidad de indemnizaciones pero bueno es un tema de costo versus beneficio pese a ello esa posición legal presentaba problemas por ese diseño constitucional ilegal y pues de todas formas nos hubiera gustado que en el caso López Mendoza versus Venezuela hubiera existido una argumentación mucho más específica o por lo menos que tuviera la posibilidad de haber confrontado niveles nacionales para mirar hacia dónde podría ir y si este era definitivamente un caso emblemático o no lo era en Colombia también existen sentencias de pérdida de investidura que el Consejo de Estado es el competente para resolverlas y eso era también de las situaciones que había que advertir en ese caso a pesar de esa dificultad en todo caso era viable armonizar en nuestro criterio la jurisprudencia de la Corte Interamericana pues aunque en apariencia resultara contraria a la Constitución colombiana de ahí no se seguía una completa y absoluta imposibilidad de armonizar estos dos precedentes de manera que se entendiera que sólo a través de un procedimiento con garantías como las del proceso penal era posible inhabilitar a una funcionaria elegida popularmente la apertura a los estándares de derechos humanos entonces requiere una labor argumentativa y lógica lo suficientemente sólida para evitar que sus decisiones carezcan de contenido es deber del juez nacional optar por integrar los dos estándares de tal suerte que los únicos que salgan beneficiados sobre este aspecto sean las personas sujetas de derechos humanos conclusión ya para terminar mi presentación retomo lo dicho hasta el momento la relación que tiene el derecho internacional con el derecho interno representa un gran avance aunque en la práctica a veces se puedan generar tensiones y la aplicación absoluta e inmediata presente riesgos ellos estos riesgos son solucionables a través de estándares argumentativos lo suficientemente altos que eviten discrecionalidad absoluta por parte de los jueces en materia de derechos humanos también existen esos riesgos sin embargo la corte constitucional de colombia ha privilegiado la doctrina judicial internacional en el ámbito interno de manera que no solo es un criterio auxiliar sino que es relevante jurídicamente a la hora de tomar decisiones incluso es el parámetro principal para llenar de contenido determinados derechos correlativos de la convención americana e igual como sucede en el derecho internacional puede haber tensiones que en todo caso son solucionables en aras de garantizar la plena vigencia de la dignidad humana por ello abogué en esta presentación por una alta incidencia de las decisiones de la corte interamericana de derechos humanos pero con prudencia y autonomía nacionales muchas gracias muchas gracias magistrado Vargas por esta sesión y hasta hace poco me dicen perdón presidente de la corte constitucional colombiana por esta exposición que en realidad muestra tanto las virtudes como las tensiones que se generan a la hora de aplicar esta jurisprudencia y producir el diálogo judicial en la jurisdicción interna en este caso constitucional de Colombia bueno en realidad yo ahora voy a tratar de agrupar algunas de las preguntas que me han pasado de manera de hacer que los ponentes puedan contestar a lo más relevante pero ustedes disculparán que no sean una por una porque si no entonces yo le sometería a algo que prohíbe también la convención que es le sometería a un trato cruel inhumano y degradante después del tiempo que llevamos después del tiempo que llevamos aquí sin habernos levantado o sea trato trato de digamos sintetizar en dos o tres cuestiones las preguntas que ustedes han formulado comenzando por el juez Caldas que ha intervenido en primer lugar hay una que puede responder más deprisa pero que la he seleccionado porque es distinta de las otras porque no habla del contenido sino dice así al inicio porque el diálogo judicial no se ha dado para garantizar la participación de la mujer en la corte interamericana de derechos humanos supongo que quiere decir porque no hay ninguna mujer que sea en este momento jueza de la corte es una cuestión que merece ser contestada pero hay más importante y sobre esto hay muchas cuestiones en la solicitud de que usted trate de explicar un poco concretar que no podía en la exposición cómo se define el alcance y los límites del llamado bloque de convencionalidad porque esto que usted ha citado porque esto guarda relación y así preguntan muchos en cómo se aplica el control de convencionalidad cuáles son los límites cuáles son los límites con la competencia de los tribunales constitucionales tribunales las cortes supremas de los estados hay muchas preguntas en torno a esta cuestión cómo el bloque de convencionalidad funciona como límite y como digamos núcleo duro para articular la argumentación del control de convencionalidad pues una pregunta también distinta pero que merece la pena destacar aquí del profesor Toniati que usted ha dicho en un momento se ha referido a la corte como un órgano supranacional y le pregunto si hay alguna distinción usted piensa que puede trazarse entre la supranacionalidad y la internacionalidad o en realidad son términos sinónimos pregunta el profesor Toniati yo diría conteste usted estas preguntas y después seguimos porque si no no si les parece no muy bien bueno muchas gracias por las preguntas inicialmente me agrada mucho de hecho recibir esta cuestión y provocación sobre la cuestión de género en la corte interamericana quiero decir que en mi primera participación en sesión con los colegas confesé mi insatisfacción de de estar en una corte sin ninguna mujer y me referí que esta debería ser la última fotografía de la corte solo de hombres porque 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 de hecho una corte de derechos humanos sin la participación de la mujer para mí para mí concepción no es concebible nosotros jueces no tenemos la fuerza normativa porque porque esta cabe a los estados en asemblea general de la OEA pero tenemos la posibilidad argumentativa de convencimiento y nosotros estamos en esta línea de decir que sería muy adecuada no solamente haber participación femenina pero para mí debería ser una participación igualitaria con paridad de género en la corte y también en los órganos de derechos humanos de la OEA como la Comisión Interamericana esta es una posición personal compartí con mis colegas que también consideraron muy bien esta cuestión pero la cuestión está en abierto tenemos ahora cinco candidatos para cuatro vacantes pero solamente una candidata cuatro candidatos hombres entonces es una situación el diálogo jurisprudencial por ejemplo tenemos buscado buenos ejemplos en nuestra segunda casa Costa Rica que tiene paridad de género en tribunales electorales bueno y hay otros y otros ejemplos Bolivia tiene la corte constitucional con cuatro mujeres y tres hombres y hay otros perdón Ecuador también tiene mayoría entonces para mí también es una observación los concursos públicos en general hoy aprueban más mujeres para la carrera judicial y de hecho llegamos al topo sin mujeres no me parece bien entonces comparto con la preocupación y provocación y así sigamos es posible cambiar si vamos buscar la asamblea general de la OEA planteando el tema la segunda cuestión voy a ser mucho más dinámico porque la primera cuestión es el bloque de convencionalidad por el trato cruel y degradante y también por no quedarnos solos hablando de cosas interesantes pero es verdad el bloque de convencionalidad los límites con la competencia de los estados y de las más altas cortes este es un tema que demoraría y me permito transferir para la mesa específica que va a tener ahí la participación muy especial del del juiz presidente de la corte suprema de Uruguay la doctor Lajie el doctor Silva Mesa de México y mi colega mi presidente Humberto Sierra Porto mucho más calificados que yo para responder en tres ciertamente modulares ponencias y la cuestión de órgano de la utilización del término supranacional internacional lo hizo en verdad sin ninguna segunda intención fue como sinónimo de internacional no es de verdad completamente una corte americana o interamericana porque ni todos los países son miembros porque lo hacen por espontánea voluntad por adhesión entonces pero así me explico muchas gracias por las preguntas muchas gracias muchas gracias me dirijo ahora al profesor Saini Darnay también resumiendo del mismo modo en tres cuestiones muchas cuestiones que están relacionadas entre sí la primera y el que pregunta se refiere al profesor Gustavo Zagrebelsky diciendo Zagrebelsky dice que la idea de diálogo judicial presupone una cierta noción de interpretación de la constitución abierta en el sentido que se considere que la constitución como se ha dicho y se utiliza esta metáfora a menudo es un árbol viviente se desarrolla etcétera porque si no pero esta es la cuestión esto no sería posible porque si con una concepción esto es lo que parece decir Zagrebelsky según la pregunta con una concepción más rígida originalista por ejemplo de la constitución esto sería más difícil bueno como es una cuestión que tiene que ver con cuál es el alcance del diálogo veamos que piensa José la segunda esperable y él ha hecho referencia es en torno de uno de los temas digamos más a la vez más importantes y a la vez más controvertidos es su modo de mostrar deferencia pero más controvertidos de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos que es el tan traído y llevado margen de apreciación el margen de apreciación cuáles son sus límites cómo debe entenderse lo que la Corte Europea dice el Tribunal Europeo dice como margen de apreciación incluso algunos preguntan estamos aquí en este diálogo que no es diálogo para tomar decisiones pero que también dialogan y sobre todo se miran entre sí las Cortes qué relacionáis si alguna pregunta una de las preguntas entre el margen de apreciación y el control de convencionalidad tal como lo interpreta la Corte Interamericana la tercera cuestión que es distinta tiene que ver más con cuestiones institucionales más de cómo cada uno busca su lugar y también había una para para el juez Caldas qué tiene que ver con esto tercera se refiere más bien a la posición del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la adhesión de la Unión al convenio y en qué medida esto puede representar ciertas dificultades para el diálogo si uno de los órganos jurisdiccionales toma una posición de este tipo también se decía respecto a la Corte Interamericana en qué medida puede afectar bueno pues algunas denuncias al convenio que ha habido ahora la posición de Venezuela por ejemplo respecto a algunas cuestiones cómo esto puede afectar digamos la marcha de 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 la Corte en este sentido pero bueno esta esta cuestión es relevante si el profesor Seiden Wright brevemente aunque solo nos dé una píldora ahora para pensarla pues bueno gracias José Juan muy brevemente voy a seguir tu instrucción uno estoy de acuerdo con Zagrebelsky efectivamente el diálogo judicial solo es posible si quienes intervienen en la conversación lo hacen entendiendo los textos de los que derivan la propia existencia de una manera abierta que consientan la integración la lectura compartida decía José Juan Moreso el profesor Moreso claro por ejemplo lecturas de tipo originalista pueden dificultar evidentemente lo dificultan por eso mismo en rarísimas ocasiones aunque es un criterio complementario de interpretación de los tratados internacionales no sé si lo ha hecho la Corte de San José en rarísimas ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se refiere a los trabajos preparatorios para interpretar las disposiciones del convenio y al menos en un par de ocasiones se ha referido a ellos para sin decirlo expresamente contradecirlos de manera abierta por lo tanto uno de acuerdo con Zagrebelsky y el ejemplo al que aludía el profesor Moreso es plenamente adecuado para sustentar esa misma idea dos el margen de apreciación nacional es seguramente la categoría más desgraciada de todas las que para la utilización para la interpretación del convenio de Roma utiliza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y entre las muchas cosas que ha hecho bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos seguramente casi todas es no seguirlo y no utilizarlo nunca sigan por ahí presidente y jueces de la Corte Interamericana al final cómo se comporta nadie lo sabemos ni siquiera la propia el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos por lo menos yo he sido incapaz de acceder a un conocimiento racional del contexto en el que emerge como criterio interpretativo en una sentencia al margen de apreciación nacional yo diría hay un esfuerzo por parte del Tribunal de Estrasburgo en utilizarlo cada vez menos pero se sigue utilizando en los casos difíciles y se comporta siempre como la carta comodín que hace ganar la partida al Estado tres dictamen sobre el Tribunal de Justicia la adhesión al Convenio Europeo bueno este puede ser un buen ejemplo de algo que puede anunciar quizá en el medio plazo una guerra de los tribunales es decir cuál puede ser ahora la respuesta por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha habido una actitud tampoco digamos integradora y por utilizar la denominación de este Congreso seminario evento tampoco dialogante pues es probable que la que hasta ahora y en los últimos años singularmente desde Bósforos ha sido una actitud enormemente deferente por parte de Estrasburgo hacia Luxemburgo se convierta quizá en una actitud menos deferente yo estoy convencido de que lo que hay detrás de esta decisión del Tribunal de Luxemburgo de esta decisión de 18 de diciembre no es otra cosa más que una defensa numantina de la propia posición como última autoridad en materia de derechos en el orden jurídico de la Unión Europea como última autoridad jurisdiccional es decir se comporta yo me atrevería a decir desconociendo que lo que se le pide con el acceso o con la adhesión de la Unión al convenio es exactamente lo mismo que ya ocurre para los estados parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos es decir aceptar que una autoridad jurisdiccional interna perdón internacional pueda en ocasiones corregir aunque eso sea doloroso de aceptar y provoque rechazo y críticas sea muchas de esas decisiones nacionales sean susceptibles de revisión por parte de una instancia internacional que no se integra formalmente en el propio orden y eso es lo que parece que el Tribunal de Luxemburgo con el discurso sobre la autonomía del orden jurídico de la Unión no está dispuesto a aceptar cuando los estados parte 47 del convenio por supuesto los 28 de la Unión entre ellos ya lo han aceptado hace mucho tiempo a gusto o a disgusto pero lo han aceptado y a cabo la referencia que tú hacías los problemas que se plantaban en alguna otra pregunta bueno con lo que sucede en el sistema interamericano no es una historia de vino y rosas la del convenio europeo de derechos humanos tampoco a día de hoy hay una federación rusa y un Reino Unido convencidamente empeñados en la necesidad de debilitar el sistema y son dos enemigos muy peligrosos la federación rusa y el Reino Unido ¿verdad? ¿quién lo diría? Putin y Cameron pero están en lo mismo debilitar el sistema convencional porque no comparten muchas de las decisiones de ese tribunal de Estrasburgo de condena a la federación rusa y al Reino Unido muchas gracias alguna otra vez en la historia hicieron pacto alguna otra vez pero bueno muchas gracias muchas gracias no tengo más preguntas ya porque parece que todo el mundo estaba cansado este es el inicio del diálogo confiemos que el viernes llegaremos ya que utilizamos la expresión diálogo al que nuestro ya que estamos también hablando ahora de Europa nuestro filósofo de cabecera que se ha dedicado en los últimos años mucho a esta cuestión de Europa Jürgen Habermas llama la comunidad ideal de diálogo pues entonces hoy hemos comenzado a transitar a transitar hasta que el viernes lleguemos cercanos a la comunidad ideal de diálogo muchas gracias ha sido un placer coordinar esta sesión muchas gracias a todos